Hay varios temas que queremos abordar y entender aquí, es cómo es que se le da a una menor de edad líquido de batería y se confunde esto con agua. Así es Natalia, y creo que además esto nos tiene que servir a todas y todos. Parece ser, según lo que señala, bueno, todas las personas que estaban en este momento, desde la abuela, la misma madre, que, bueno, han confundido la botella. Ella estaba buscando agua bendita para darle de beber a la bebita, por una creencia que ellos señalan que podía haberse calmado cuando bebía agua bendita, y habrían confundido la botella. Entonces creo que es importante que nosotros tengamos claridad en este tema de lavandinas, este tipo de líquidos, todo lo que puede ser realmente líquidos ácidos, dañinos, a cualquier persona, tenerlos marcados fuera de lugar, de alcance de cualquier persona, realmente bajo llaves, con mucha, mucha seguridad, ¿no? Parecería ser, según lo que señalan ellas, que se habrían confundido. Bueno, este es un punto importante, al parecer fue una confusión, y quien habría dado el líquido por accidente es la abuela. Quien habría dado el líquido es la madre, pero parece ser que es porque la abuela le habría indicado que lo hagan, que vayan a traer. Tiene 19 años la madre, ¿no? Y la madre está viviendo, según lo que señalan, con la abuela, ¿no? Este proceso aún está en investigación a cargo de la FELC-CC, por los datos que se ha tenido, realmente, bueno, ha sido, ha ocurrido esto. Como defensoría nosotros, sí tenemos que iniciar el proceso por tentativa de infanticidio, ¿no? Sin embargo, el mismo se encuentra en investigación, existe mucha valoración de todos los hechos, cómo se han dado. La bebita aún se encuentra en el hospital Agramont. Entonces, el tema de lo de los recursos, del pago de los gastos mismos que está generando esto, aún está en un tema de cuestionante de valoración, puesto que no todos los hospitales, solamente los hospitales del sistema de salud estarían cubriendo con el gasto del SUS. O sea, realmente aún no se ha cuantificado cuánto va a ser el costo que tendría que cubrir la familia. ¿Cuál es el estado de salud de esta pequeña? Bueno, según nos informa, ayer ha accedido a información la trabajadora social que está a cargo del caso. Aún se encuentra en una situación bastante crítica, puesto que, según lo que señalan los médicos, habría afectado todo el conducto respiratorio, básicamente, ¿no? La naricita, porque claro, parece que la bebita al tragar ha podido reaccionar y poder botar el líquido, ¿no? Pero ya habría causado este ácido bastante daño en sus vías respiratorias. ¿Podría tener secuelas? Bueno, sí, definitivamente, según lo que señalan los médicos. Sin embargo, hay que esperar a que se le dé la alta primero, puesto que aún está en una situación de bastante riesgo. La madre, ¿cuándo se va a esclarecer la culpabilidad o no de la misma? Bueno, primero hay que establecer la recuperación de la bebita, ¿no? ¿Cuál es la evolución que va a tener para que nosotros también como defensores de Fiscalía y la investigación puedan establecer qué tipo de calificación se va a darnos en relación a si realmente recupera a la niña y con qué secuelas llega a tener? Si es que llega a tener un buen resultado esto, en función de eso tendríamos que calificar. Sin embargo, las investigaciones están en curso. La audiencia cautelar ha sido el día domingo. En relación a esto, se ha establecido detención domiciliaria. Si bien la mamá tiene permiso para poder ir a dar de amamantar a la bebé, aún no se está cumpliendo esto, porque, claro, la bebé aún no puede tragar, está bastante, según lo que nos señalan los médicos, está entubada, o sea, está con bastante control, ¿no? Entonces, la mamá en este momento está con detención domiciliaria y, bueno, como defensoría, aparte del proceso judicial que vamos a seguir, por otra de las instancias, se está prestando un apoyo psicológico a la misma mamá. ¿Cuál es la situación económica de esta familia? Bueno, es una pareja joven, es una familia nuclear joven y, bueno, estaban a cargo de, bueno, siendo apoyados, básicamente, por la familia paterna, ¿no? Entonces, ellos estarían viviendo, ella, básicamente, y la bebé estarían viviendo con los familiares paternos, puesto que el papá se encuentra realizando el servicio militar. Bien, quedamos expectantes a lo que pase, sobre todo, con la recuperación de esta niña y también, evidentemente, con lo que pase con la mamá para que pueda, nuevamente, estar cerca de su hija. Esperemos que haya sido un accidente y no así provocar. Gracias. No, y, bueno, de todas maneras, nuevamente, la recomendación de tener mucho cuidado con todos los líquidos, objetos que puedan causar daño a cualquiera de las personas. No los confundamos, marquémoslos, etiquetémoslos. Creo que eso es importante. Sí, como defensoría, nos preocupa primero la situación, el restablecimiento de la bebé, pero creemos que es importante también establecer cuál ha sido la relación de los hechos. Y eres Blanca Mendoza, representante de la Defensoría del Gobierno Municipal de El Alto, hoy con nosotros. Gracias por acompañarme. Gracias.